¡Suscríbete al canal! Primero de todo vamos a chetar a nuestro amigo Fosilisaur que lo tenemos por aquí Como veis se acaba de tener un pedamen rico rico Y bueno como decía vamos a chetar a Fosilisaur y para chetarlo lo que haremos será hacer estos combates de principio Luego haremos estos y luego nos iremos al mapa del mundo Que como veis hemos conseguido llegar a América y bueno una vez también tenemos que abrir todos estos cofres Así que bueno pero primero de todo vamos a empezar a ver nuestro amigo Fosilisaur por aquí Y si os fijáis tenemos al precursor eh, tenemos al maldito precursor Y si veis el punto amarillo que está ahí arriba a la izquierda No puedo quitarlo, no se como Pero no se puede quitar Otro fallo del emulador pero bueno es lo que hay Vale ahí nos ha dado Ya empezamos mal pero ojo que Fosilisaur tiene un daño considerable eh Considerable y... Madre mía lo que pega Madre mía lo que pega Bueno empezamos bien, empezamos bien Nos da bastante experiencia a... Este... Este invisible Y nos colocamos a mediados de... De nivel 1 Así que vamos contra... Contra Xujo a ver que tal A ver que tal, a ver que tal O sea si os fijáis vale Xujo ataca primero Vale el ataque principal quita 40 vale 40 es mucho la verdad Y el ataque secundario cuando quita Bueno quita 9 No se cuantas veces lo ha hecho Creo que unas 4 veces por ahí Y es que lo veis el ataque Vale Fosilisaur La subida se me va a hacer rapidisima Porque madre mía Lo que pega este bicho no es ni medio normal Vale nos sube la mitad de 107 El ataque nos sube de 6 La armadura nos sube de 100 haciendo 3 Y la agilidad nos sube de 100 a 103 Igual Así que venga Vamos a pasar al siguiente combate Contra Chupacabra 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 Vamos a ver Vamos a ver Es que ya os digo Fosilisaur Madre mía lo que pega el chaval Madre mía lo que pega Fosilisaur Eh... Esperemos que Chupacabra no... No se haya puesto Vectors Porque si no... Vale me lo he comido ahí Por... Por hablar Me lo he comido Por hablar Mmm... Ese me lo he comido Porque no... Pero bueno O sea... Vale si Si os fijáis A Xiuhu le pegaba 40 En cambio a... A... Chupacabra Le pegaba 51 Si no me equivoco Y estamos a punto de... De subir de nivel Estamos a puntito de subir de nivel Y contra Iron Book Bueno Iron Book No saca un nivel Pero igualmente Yo creo que Lo podemos hacer bastante fácil Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Vale Iron Book Empieza atacando Un rayito Que nos tira Y que le vamos a esquivar Bastante Ufff Mala ¿Ve? También Eh... El hecho de De no estar jugando A... A Invisible Me... No esquivo tanto No esquivo tanto Como veis Bueno es que en realidad Esquivar en este juego Es muy fácil Esquivar en este juego Es muy fácil La verdad Pero... Y además Con Fusilisaur Que su agilidad Es bastante elevada Es bastante Es bastante fácil Vale Como veis Las estadísticas No suben mucho Y... Madre mía La postura Que se pone ahí Con los brazos Cruzados No pero... Pero... Bueno En esa postura Está bastante bien Madre mía Un nuevo gallo Que me ha salido Hablando de gallos El... El de la Eurovisión De... Bueno Por lo menos de España El que he representado de España Eh... Se llama Manel algo Eh... Se marcó un buen gallo Al final de la canción Madre mía Y de hecho España en Eurovisión Quedó último Quedó último Bueno Quedó última Perdón Último Femenino Pero... Bueno Tampoco he estado muy atento A la Eurovisión Lo único que Eh... La mañana siguiente Me puse a mirar El móvil ¿No? Twitter Y estaba lleno De memes Del... Del cantante A lo... Haciendo gallo Un gallo Bah O sea A saco O sea Estaba lleno Y subimos Y subimos de nivel Otra vez Y... Es que se me está haciendo Ultra rápida La subida Es que claro Con los invisimals Que tienen mucho ataque Eh... Se me hace rapidísimo Porque claro Como gano Los combates Tan rápido Porque como pega tanto Pues eso Vale Sunflame Que yo recuerdo No era un problema Muy gordo Que yo recuerdo No era un problema Muy gordo Vale Y nos lo comemos Con patatitas Pero igualmente Conseguimos ganarle Bastante fácil Y... Bueno Pues... Vamos... No vamos mal No vamos mal De nivel Justamente Uff Que dices tío Me queda un cachito De subir de nivel En serio Vale Porcupain Porcupain Es bastante poderoso Pero igualmente Lo podemos ganar fácil Creo Creo yo Vamos Porcupain Tenía un ataque Que... Que se ha avanzado Hacia ti ¿No? O sea Una así Y el otro Con la cabeza Vale Sí, sí, sí Que no ha cortado Muy bien ya Pero... Pero sí, sí, sí Vale Pues realmente Es que Fossilisor Pega mucho Pega muy Pero que mucho Y ganamos Pues... Muy fácil La verdad Muy fácil Realmente Muy fácil Vale Subimos de nivel Ojo Vida 7 7 Nos sube De 7 El ataque De 118 A 124 Bastante Armadura Nos sube De 2 puntos Y la agilidad Nos sube De 108 A 111 Bastante Bastante bien Uh, 35.000 35.000 chispas Pero creo Pero creo que Pero creo que le ganamos Ya Vale No Aún no Aún no Pero ahora Sí que sí Así que venga Ganador Fossilisor Madre mía Qué saltito Qué inmortal Hacia atrás Las ha hecho Y está Y está como La postura A lo Es que esta postura Es como muy vacilona No A lo Te he ganado Venga Vamos a ir Al mapa Del mundo Y vamos a abrir Algún que otro Cofre Madre mía Todos los cofres Que tenemos Para aquí Vamos a empezar A abrirlos Porque nos va a dar Muchas chispas Esto Madre mía El sonido Que tienen Los cofres No tenemos Ningún cofre Por aquí Realmente No No tiene pinta Y vamos Vamos a intentar Hacer un combate Contra un extractor O Vale Qué podemos hacer Vale Venga Vamos a ir Contra este extractor Vale Son dos Son dos Acordaros Que los combates De extractor Madre mía Que no me salía Eh No suelen ser O sea A veces son dos Así que Ojito Madre mía Me van a fundir Bueno No te creas Estoy fuerte Fosilisaur Está fuerte Vale Hidrobot Hidrobot Me ataca Vale No problem Ula Me lo he comido Me lo vuelvo a comer Tú Vale Uno fuera Uno Uno está fuera Cual cosa Me mola Vale Es que vamos bien Uh Me esquiva el también Oh Lol Qué rápido Madre mía El vector Que casi nos da Le esquivamos bien Y ganamos Vamos Madre mía Qué combate más emocionante Y hemos ganado Si os fijáis Por nada Por nada Bueno También Hay que decir Que eran dos Madre mía Nos han dado Cien de experiencia Gente Cien de experiencia Madre mía Qué burrada Creo que voy a seguir Haciendo Uh Cuarenta mil Justo Justo Creo que voy a hacer Que voy a seguir Haciendo Combates De De esos De extractor No Porque Porque Mira Vamos a combatir Contra Metal Mood Que de hecho Metal Mood Aún no le he subido Aún no le he chetado ¿No? Y Puede que sea Uno de los próximos Si queréis Dejádmelo En los comentarios Si queréis Que suba Metal Mood Pero de momento No lo tengo que subir Me tengo que enfrentar A él Así que Va Me encanta este Vale Nos lo esquiva Ojo el vector Me lo he comido Con patatas Vale Creo que ya sé Cómo esquivar Los vector ¿No? Y se ha quedado A nada de vida Pero igualmente Lo rematamos ahora Y realmente Pues nada Vamos A ver si subimos De nivel Y Subimos No No subimos De nivel Nos quedamos Bueno a mitad Desde De nivel 7 Así que venga Vamos Vamos a seguir Y bueno Vamos a seguir Por aquí Parece que de momento Vamos a hacer Los extractors Que tenemos Por esta zona Ya que Nos ayudan A subir más de nivel Bueno primero de todo Vamos a Recoger Estas cajitas Estos cofres Ricos ricos Y vamos A por los extractors Que son los que Más experiencia Nos dan Porque además Lo otro También Sería un poco repetitivo Porque siempre Siempre hago coliseo Y bueno Para cambiar un poco ¿No? Vamos contra Los pequeños Bueno pequeños O grandes Extractors Vale que de hecho Me han empezado A atacar ahí Como que no viene La cosa Vale es que Vamos bastante justo Nos cogemos ahí La trampa Bastante mal De hecho Bastante mal Pero Pero ¿Por qué no te co... Ay dios Bueno Por lo menos Ataco Vamos a por este Bien Ula ¿Os habéis fijado? Eché un daño doble O sea Le he pegado a uno Como que ha rebotado Al otro ¿No? Vale es que vamos bien Le pegamos un mordisco A este hombre Ojito Y perfecto Bastante fácil Estos combates ¿No? O sea son de nivel 2 Nivel 7 Pero ya veréis Que hay unos Que madre mía Telita Telita Bueno subimos a nivel 8 Bastante bien Bastante bien Nos queda Bueno nos queda Relativamente poco Ahora que lo digo Pero Pero hay que seguir Hay que seguir Y como veis Para los que me decís O sea Para los que me decís Donde está cada O sea Me preguntáis Donde está cada Cada invisible ¿No? Pues más o menos Por aquí A la altura de De Inglaterra Seguís un poco más Y os podéis encontrar A Skywolf Nivel 10 15 Y también Os podéis encontrar A Kratzigator Que en un futuro Seguramente los capturaré Por aquí si no me equivoco Ah no mira También os podéis encontrar A A Krusty De hecho Vamos a abrir Todos estos cofres Venga vamos a ello Ay lo oye Madre mía El sonidito De las buenas Chispas Así que venga Vamos a seguir 2-7 Va está bien 2-7 Estos Mira son Los dos los mismos Pero Con nivel diferente Uno es 7 Y otro Y otro es 3 Hacen la misma animación Sincronizados Panbot Se llama Me recuerda Una serie Que se llamaba Panboy Cham Cham El nombre Bueno No sé si siguen Emisión Creo que no Creo que la quitaron Pero no sé Si es el de nivel 3 O el de nivel 7 Pero hay uno Que está muy Pero que muy low Y de hecho Bueno low Bajo de vida Y que de hecho Lo acabamos de matar Y estamos esperando A que A que el amigo Ataque Creo que este Este El de nivel 7 Ojito con el láser Que nos cae Vale Repartimos bien Y Ojo al vector Uff Es que vamos por poco Y justo Lo matamos Con el ataque fuerte Bastante fácil Estos gemelos Bastante Bastante fáciles La postura típica De Fossil y Saur Con los brazos así Cruzados Bueno Cruzados no Pero ya me entendéis Uff 49.000 chispas No está nada mal No está nada Nada mal 10-15 Bueno Es uno De nivel Entre 10 y 15 Que sería 13 Lo vamos a intentar Gente Yo confío Realmente Yo creo que tengo Suficienta habilidad Para enfrentarme a él Y no perder Pero vamos a ver Vamos a ver Hidrobot Oh Hidrobot tiene Vale no Este tiene ataques diferentes Es que me enfrenté A un hidrobot Que tenía Uy me lo he comido Que tenía ataques Muy rápidos Y que además Esquiva bastante Uy me lo he comido Pero no No sos de 11 Y de hecho Lo hemos ganado ya De hecho No me quitan nada Bueno Nada no Pero no me quita Casi nada Y yo Uh Me he atacado dos veces Tío me había olvidado ya Es que hacía tanto Que no me he atacado dos veces Que estaba ya luego Venga Muy bien Nos olvidamos del asunto Bueno pues bastante fácil Le hemos ganado Este nivel 13 Realmente Pensaba que Nos iba a poner más problemas Pero La verdad La verdad es que no La verdad es que no Y Uf Se está chetando Bastante Nuestro amigo Fosilisaur Vamos a seguir Nivel 11 Uh Este Este Hola Este me recuerda mucho Creo que se lo han copiado Pero no No estoy muy seguro Esto Me recuerda mucho A un A una especie de De robot Del Star Wars Es Idéntico O sea Buscarlo O sea Bueno Buscarlo Pero Es que No se si Si alguno ha visto La mayoría de pelis De Star Wars Y alguna que otra serie animada Seguramente dirá Es este Este esclavado A una maquina Bueno Del imperio Si de Si de un robot Vamos Como los De estos No me acuerdo ya No me acuerdo De nada De Star Wars Y mira que soy un gran fan Pero Nombres de robots No me acuerdo Ni uno Bueno Subimos nivel 10 Ojo que con la broma Que está contando aquí Star Wars Y tal Subimos a nivel 10 No está nada mal No está nada mal 5 niveles Que nos faltan Para Para evolucionarlo Realmente a mi La evolución De Fossilisaur Me gusta mucho Entre 3 y 15 Hula Hasta luego Bueno pues Vamos a intentarlo Aunque sea un nivel 15 Y el nivel 3 Y encima el 15 Es veloz Así que igual Hace ataques muy ágil Así que no podemos esquivar bien Pero Vamos Vamos a intentarlo Yo confío en mi En mi pequeño Moco Bueno Que en realidad es un fósil ¿No? Pero está como en este Moquillo Skurry ataca Vale Uff Hemos esquivado A Uno de los Ahí me lo esquiva Genial Hasta luego Y esto nos viene Con un ataque Vale 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 El El Skurry este El que nos hace ataques Más rápidos ¿No? Tenemos Que esquivarlo A lo Por Ir moviéndonos ¿No? Porque si no Vale Bueno Atacas a una O atacas al otro Pero una vez al uno Y otra vez al otro No se os la hay bien Vale vamos a Uy en serio Se ha quedado una de vida En serio Se me ha quedado una de vida Ojo que vuelvo a atacar Vuelvo a la carga Bueno perfecto Uno ya Ya está fuera Ya está out Ya está fuera de combate Ojo el Vector Uff Uff El Vector Vale Lo esquivamos bastante justito Le pegamos un bocado Y está un toque Está un toque Señores Uy Me lo he comido Pero Ahí Oh en serio Se ha quedado A una de vida A una de vida Además A ver si uno nos esquiva Y ganador Mi pequeño Fossil Yo confío en él Yo confío en él Aunque sean dos Y uno sea de nivel 15 Confío en él Desde el primer momento Si vamos a nivel 11 Nos sube de 6 La vida El ataque Nos sube de 5 La armadura de 2 Y la agilidad de 2 Bueno no nos sube mucho La armadura y la agilidad Pero Pero bueno Y ahora nos vamos a Bueno no Mmm Vamos a irnos A la Bueno al estadio Al coliseo Y vamos a seguir Pero vamos a complicarlo Un poco más Creo que nos la podemos jugar E ir contra links No 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 Sería jugársela mucho Soy nivel 11 solo Vamos a ir O sea Nos vamos a saltar estos Y nos vamos a ir A estos Que son un poco más complicados ya Bueno son nivel 15 Más o menos Yo suelo hacer Cuando Cuando hago la rutina Esta de De fase por fase Más o menos Me enfrento a A Iron Bug Con nivel 11 Por ahí 11-12 diría Así que Bueno Iron Bug No es un problema Para nada De hecho es muy fácil Iron Bug Bueno Me acabo de comer un pincho Porque me está rascando el pelo Pero Pero Iron Bug No es que tenga Un patrón de ataque Muy complicado O sea Además que Siempre hace lo mismo Siempre Sus ataques Son muy estáticos Y claro Entre que sus ataques Son estáticos Y que Bueno Es Iron Bug Vamos Y Que no es ágil Quiero decir Es bastante fácil Bastante muy fácil Así que venga Le derrotamos Sin ningún problema La verdad Bastante Bastante fácil Y venga Ganamos el combate 200 de experiencia Nos dan Poco A ver Poco Comparado Con lo que nos dan Los extractors Nos dan bastante poco Pero es que ya una vez Pasado ese nivel Necesito invisibles De nivel 20 Mínimo Porque a partir de ahí Los extractors Son de nivel 20 y pico 30 y pico Por ahí No me acuerdo muy bien Si 30 y pico Pero 20 y pico Estoy seguro Uf Madre mía Islion Que empieza atacando fuerte Empieza atacando fuerte Y bueno Me podía haber pasado Una Mala Uf Madre mía Esquivando Hasta el último momento Si os dais cuenta Siempre lo estoy esquivando Super justo O sea Vale Ojo al vector Vale Sin problemas Y ahora mismo Bueno Están dos golpes Porque Este no le mata A ver si aparece Están dos golpes Y aquí Si no lo esquiva Opa Si no lo esquiva En teoría Vale Está muerto Está muerto Igual si lo esquiva Pues mira Se salva Y me da Algún que otro Bueno No iba a dar Un toque Pero Pero bueno Subimos a nivel 12 Guay 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 Está muy bien Me gusta Me gusta subir de nivel Vale Contra Bambi Bambi solo tiene un ataque Es muy fácil Bambi Bambi Es muy fácil Venga Vamos a ello Realmente Es que Es que Entre que Entre que no esquiva Y encima Que su ataque Es siempre Siempre es el mismo Eh Es De Es Bueno Ahí me lo ha comido Porque está cerca Y caro También es que La hitbox De este juego No está muy ajustada Bueno 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 No Me da un poco igual La tendadura Que me ha tirado Realmente La acabo por matar De todas formas Pero Pero mira Si quiere gastar un vector Ahí ella Con su Con su dinero Y estamos Y estamos en combate De subir A nivel 13 La verdad Nivel 13 Guau Pensaba que Nada Nada Me había equivocado Yo Uff Coralie Coralie está mal O sea Está mal De cojo No No es con terea O sea Es como Agua fuego No No congenia Mucho ¿No? Y una coralie Empieza atacando Vale Se pone Vector de defensa Cual cosa O sea No me mola nada Porque veis Guala Me ha quitado Mitad de vida Por eso he dicho Que Que no era Muy factible ¿No? Eh Guau El hecho De pillar Fosilisaur Contra La señorita Coralie Porque nos quita El doble Y ahí Lo esquivamos Sinteramente Si lo tengo que decir Sinteramente Por potra Ahí nos da Y estamos A un toque de vida Pero yo confío Yo confío Yo confío Yo confío O ataca dos veces Y le esquivamos Dos veces Señoras Y señores Pero si eso no me ha dado Venga Venga Eso no me había dado Y tú lo sabes Muy bien Eso no me había dado Y lo sabes muy A ver Venga Por favor Si se veía Que lo había esquivado Venga No, no Pero es que al principio Me he metido un golpe Que me ha quitado Mitad de vida Y claro Dime tú Cómo recupero un combate En el cual me quitan Mitad de vida Al Al principio O sea No se puede Bueno Con Ali ataca primero Nos quita mitad de vida Genial Pero esta vez no se puede En el vector Así que más o menos Estamos En igualdad De No, no estamos En igualdad De condiciones Vale, me ha reventado La vida Es que ¡Caro! Con la cámara No puedo seleccionar Todo 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 el estadio ¿No? Solo Es que no se puede Claro Como no tengo visión De todo el estadio No puedo hacer Todo lo que me gustaría hacer Pero Pero bueno Bueno Lo hemos ganado Pensaba que no Pero lo hemos ganado A ver También Ella tenía ventaja Porque estaba En su hábitat ¿No? En el hábitat de agua Y que asegure Que le ha dado un boost Vamos Fijísimo Fijísimo Pero bueno Nos ha Nos ha costado Nos ha costado A mi con Ali Personalmente Siempre me cuesta Vale Eh Shonmau Acordaros Que este es un combate Lagueado Pido perdón Por adelantado Y pues venga Acabar con su vida Lo antes posible La verdad Shonmau ataca Que como veis Me encanta Porque Me sigue poniendo Los Shonmau Ataca Eso quiere decir Que no puedo No puedo apretar Ningún ataque Ni esquivar Ningún ataque Y claro El de mientras Se está atacando ¿Sabes? Vale Vamos a menos A ver Shonmau Lo bueno es que De este combate Imaginaos que el combate Contra Coralie Estuviera lagueado Madre mía Me lo saltaría siempre Porque sería Imposible Entre que Coralie Esquiva Tiene ataques rápidos En cambio Shonmau Bueno Tiene ataques Esquivables Bueno No me lo he comido De milagro Pero bueno Shonmau Tiene Ataques Esquivables Ese ataque Es muy esquivable Porque claro No te persigue Él da una voltereta Hacia donde tú estás Pero una vez Ha empezado A dar la voltereta Tú puedes esquivarla Sin necesidad De O sea Solo moviéndote ¿No? Así que nada Ganamos fácilmente Sí, fácilmente A Shonmau Un combate Lagueadillo Pero es lo que hay El emulador El emulador Tiene problemas Y pues mira Uf Nos hemos quedado Las puertas Nivel 14 Nos hemos quedado Muy justo Vale Sunflame Sunflame Uf Vale Entonces Si gana Sunflame Ahora Significa que Me tendré Que ir a luchar Contra Lynx Que es nivel 26 Para subir A nivel 15 Bueno También podría Luchar otra vez Contra Sunflame Pero No tendría gracia ¿No? Vale Y nos quedamos De poco O sea No tendría gracia La gente Quiere acción Quieren verme Luchar contra Alguien Que me duplica El nivel Bueno Que me duplica El nivel Y Uf Me lo he comido ahí No tenía No tenía en mente El doble El doble ataque Pero esto Ya tendría que ser Partida Miña Efectivamente Y bueno Pues subo a nivel 14 Y bueno No Contra Lynx No Tendría que hacer Lynx Y otro combate Para subir a nivel 15 Digo Digo yo Vale no Igual no Igual no Ese nivel 14 Me vendrá muy bien Para luchar Contra Lynx Porque si no Ah no Mira Macadam Aún queda Macadam Es que claro Siempre O sea Como siempre hago lo del coliseo Siempre acabo con Chanflame Y claro Ahora acabar con Chanflame O sea Ahora que no haya acabado Con Chanflame Y bueno Seguramente No Ni acabe con Macadam Acabaré con el siguiente O con Lynx O con otro Pero Ojo que Macadam Creo que también Me duplica el nivel Es nivel 20 y pico O algo Por ahí Luego después de este combate Lo miraré Que no me he fijado Madre mía El combo de golpes Que me he comido Que no me desataque Porque si me desataque Estoy Out O sea Estoy fuera De juego Estoy fuera de juego Vamos 100% Vale No Macadam También tiene Tiene Ataques Bastante esquivables Por lo menos O sea Moviéndote ¿Sabes? Uy Ahí no me lo he comido De milagro Me recuerda mucho Al Nos lo hemos cargado De un golpe Bueno De un golpe De un mordisquito Me recuerda Al Al ataque De Shongmao Y Subimos Animal 15 Justo Evolución Disponible Nos suben Las estadísticas Y voy a ver Que nivel Que niveles Macadam A ver Normalmente Siempre acabamos Por Por el señor Sunflame Pero luego viene Macadam Y luego está La evolución De Bueno Toxitoad Cold Así que venga Vamos a evolucionar A nuestro amigo Fosilisaur Madre mía Le tenía Le tenía cariño Y todo Mira el pedo Que se tira Madre mía Que de hecho A ver No tiene mucho interés Mirarlo por debajo Porque es como Es una De esto Es una Bava Violeta Bastante feo Tiene Tiene que dar De mala leche Tiene que dar De mala leche Y vamos a ver Si le Que asco Ojo Que se va a tirar Un pedo Igual Es que Claro A ver si le pillamos Con la animación De tirarse el pedo ¿Ves? Se chupa los dedos Tú Vale Vamos a cambiar Así para que se tire El pedo Ojo que viene Toma Madre mía Os lo he dedicado Os lo he dedicado Así que venga Vamos a comprar Semillas de fuego Eh Seis ¿No? Vale Perfecto Seis semillas de fuego Si Lo quiero comprar Compra realizada Y vamos A evolucionar Este invisimal Está bien Está bien el fondo Ahí con el Bocán de lava Y tal Así que le decimos Adiós a nuestro amigo Fosilisaur Bueno Parezco ya Los de Sálvame Los de Cámbiame No Sálvame Cámbiame Vamos Programa Vamos Eh Le decimos Adiós a nuestro amigo Fosilisaur Pup Y le decimos Hola A nuestro Nuevo Compañero de aventura Fosilisaur Cold Que ya Este tiene cara Más de mala leche Tiene Tiene Como Que te pego Un bocado ¿No? Como ya sabéis Le bajan Las estadísticas Y el nivel Para que pueda Seguir evolucionando Porque Si no 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 subiría Más las estadísticas Vamos Así que Nada mal Nada mal Vamos a enseñarlo Más de cerca Vamos a darle vueltas A ver la animación Principal ¿Cuál es? Vale Como que gruñe Interesante Interesante La cola Eh Antes no tenía cola De hecho Eh Si no me equivoco No Era una Una baba Esto sigue siendo baba Pero Como veis Es más Consistente ¿No? La estructura También Las piedras Ayudan ¿No? Y Muy guapo La verdad Muy guapo El diseño De Fossil Sour Cult Y lo bueno Es que lo tenemos En veloz Cual cosa Hace que Podemos esquivar Los ataques Más fácilmente Así que nada Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Bueno Pequeño O gran vídeo Como queráis verlo De Chetando Así que nada Nos vemos En el próximo episodio Adiós Casi 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 Cuatro